¿Qué es el Instituto de Errores y Neatros del Metabolismo? ¿Qué es el Instituto de Errores y Neatros del Metabolismo? En los últimos 9 años hemos venido trabajando en esto, construyendo lo que se llaman los vectores, que es el vehículo que nos va a ayudar a transportar el gen bueno a las células que tiene el gen defectuoso. Los principales desafíos en la terapia génica, en primer lugar, es tratar de engañar a las células.